Soy yo Tanto vía ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Ya estaré despierto Hasta que llegues Estarás por siempre Acá en mi mente Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Estarás por siempre Acá en mi mente Tienes una cita Con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tú Renato ¡Gracias! Gracias por ver el video